La Copa América lo confirmó Porque la fiesta ya empezó Todos latinos son los corazones Y los campeones somos tú y yo La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera Todos latinos son los corazones Nos seguimos defendiendo su bandera Y los campeones somos tú y yo La Copa América está vendiendo La cruz está divina Quiero su cultura Chile con Argentina Uno va a poner la ruta Que cada otra ya le diga Y a mi gente Paraguay Que estamos la de la realidad Cuando yo ya viene llegando Me acerco hasta el camino Y el fútbol se está sumando Ya la fiesta de los latinos Y la Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera Todos latinos son los corazones Nos seguimos defendiendo su bandera Y los campeones somos tú y yo La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera Todos latinos son los corazones La Copa América lo confirmó Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera Todos latinos son los corazones Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones somos tú y yo El fútbol no tiene frontera Porque la fiesta ya empezó El fútbol no tiene frontera Todos latinos son los corazones Los equipos defendiendo su bandera Y los campeones somos tú y yo El fútbol no tiene frontera El fútbol no tiene frontera Felicita ...